¡Oh, pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz! Los astros brillan sobre ti con suave claridad. Mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz. Y la promesa de salud se cumple en Jesús. Al niño que ha nacido y el coro celestial. Entonan con su honora voz un cántico triunfal. El santo nacimiento, estrellas proclamar. A Dios el Rey cantador. Y en la tierra paz. Oh, santo niño de Belén, desciende con tu amor. Y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicos cantores se anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar. Jesús. 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 Emmanuel. Amén. 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 Amén.